Con ustedes, la educación que sale con el mundo todo el país se llama... ¡Ru-ru-ru-s! ¡Caya! ¡Exacta Rida de Quipa! Dos. Que casualidad, una tristeza, casualidad ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Una bulla! ¡Buena! ¡Vámonos! 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 ¡Solterrida! ¡Una bulla! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Una bulla! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Lindulita! ¡Adelita! ¡Sigurita! ¡Adelita! ¡Sigurita! ¡Adelita Pompacita! ¡Y esa sabidina! ¡Ru-ru-ru! ¡Vámonos! ¡Caya! ¡Fámonos! ¡Vámonos! ¡Ru-ru! ¡Caya! Que nunca pensé que escondidas saldrías conmigo Que casualidad también tú me vayas a mí Que casualidad también tú te aburrías Que tú me vayas y siempre me vayas Que nunca pensé que escondidas saldrías conmigo Que casualidad también tú me vayas a mí Que casualidad también tú me vayas a mí ¿Cómo dicen? Señoras y señores, se han trabado muy buenas noches En escenario, el artista catalogado con el interés de más civiles del Perú Aquí está, el risoto en ese hermoso matrimonio Que no se recone en la docilla de Muscaya Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Se sabe en la cocina Citurita, la leída Citurita, la leída Citurita, la leída La leída Con las manos arriba Que nunca pensé que escondidas saldrías conmigo Que casualidad también tú te aburrías a mí Que casualidad también tú te aburrías a mí Que casualidad también tú te aburrías a mí Que nunca pensé que escondidas saldrías a mí Que casualidad también tú te aburrías 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 a mí de la de la de la de la de la de la radio Alegida ¿Dónde está la gente? Alegida ¿Dónde está la gente? Alegida Y me encanta llorar, quiero yo ser Es un caliente, así podría amarte con sinceridad ¿Y dónde están los recién casaditos? Roy Ariadne ¿Dónde está que levanten la mano? Y ahora, ¿cómo dicen? ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Solteros, arriba! Y lo canto con la mujer y dice Yo me amanecí, alquiler en Chirita Y me encanta el color y río de ti Y cerca de mí, así podría amarte con sinceridad ¿Dónde están las familias más alegres? ¡Dónde, dónde, dónde! La gente hermosa en Santa Rita Por primera vez, arrepasamos cada día. Pero te quiero en pepe, mil lazos, acariciar a ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Pero te quiero en pepe, mil lazos, acariciar a ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. ¡Ahora! ¡Juevanse! 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 Estamos en Santa Rita, y aquí está la gente más orgullosa, ¿sí o no? Entonces, ahorita buena manita salida. Bueno, con la mano salida. ¡Eso! Con la mano salida. ¡Eso! Con la mano salida. ¡Eso! ¡De lado, de lado, de lado! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Marmenos! ¡Marmenos! Me hechicera, me hechicera, cada momento me sentí, me sentí, me sentí, me cuenta que es hechicera, hechicera, hechicera. ¡Viva manos arriba! 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 Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? ¡Viva manos arriba! ¡Viva manos arriba! ¡Viva manos arriba! Chisera, chisera, chisera Aguento de sentir, sentir, sentir Cuentas que de hecho Chisera, chisera, chisera Aguento de sentir, sentir, sentir Cuentas que de hecho Chisera, chisera, chisera Aguento de sentir, sentir, sentir Cuentas que de hecho Chisera, chisera, chisera Para todas las chicas de Chisera de Santa Rita Hermosa, mamacita, chiquita Deli, deli Ay, qué rico Este nuevo se lo dice que está rivaliando todo el país Hoy día en la equipa de Santa Rita Para todos que yo que con mucho cariño Quédense guiando con un ser nacional Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video